hola chicos de youtube, no sé si me descanse de presentar hola chicos de youtube, ¿cómo están? vamos a continuar con la sección de preguntarle al doctor ¿no es que este video esté improvisado? yo lo estoy grabando a último momento, por favor, qué clase de... sí, lo estoy grabando a último momento, perdón pero, vamos inmediatamente con la pregunta que hizo mi querido Sonic de por qué estudié lo que estudié en esta pregunta me gustó porque me da paso para hablar de dos cosas primero que todo, vamos a hablar directamente de la pregunta en sí por qué estudié para los que no sepan, yo soy analista programador computacional soy un programador la verdad, casi no cansa conmigo porque yo soy un artista yo en verdad quería ser artista y quería ser actor pero como una locura como tengo y no tenía conocido era como difícil llevar una carrera de actor me gustaba también escribir, me gusta también dibujar aunque no soy tan bueno, o sea, no soy malo pero no soy nada espectacular como para pensar, oh voy a hacer una carrera con esto así que no sé, siempre me tiraron mucho las artes pero, y aquí viene el pero, también siempre me tiraron mucho las técnicas es decir, me gustan mucho las artes pero también me gustan mucho las matemáticas entonces era como una mezcla media rara y yo sé que mucha gente tiene en resumen, soy una persona creativa pero técnica soy un creativo técnico y los que sepan de programación o algo, por vago que sea sabrán que creativo técnico es la receta perfecta para ser programador así que claro, indefectiblemente me topé con esto y dije ya, vamos a probar y me encantó me encantó porque cada problema en programación es resolver algo de una forma creativa y lógica y las dos cosas me encantan la creatividad y la lógica así que eso, así llegué a mi carrera ahora si quieren más detalles de eso les puedo hablar más detalles de eso pero quiero hablar de otro tema más y es cómo cómo encontrar una vocación ya y créanme, a pesar de que adoro ser programador y todo me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo que quería hacer no fue como que como que dije, ah listo, tengo estas dos cualidades que calzan muy bien juntas y listo, voy a ser programador no, costó lo que yo hice fue probar distintas cosas de una forma u otra y y probando distintas cosas fue que llegué a la programación yo empecé en la programación haciendo página html con una guía que venía en el las lucas que vayan a ganar igual conviene que le proporcione lucas pero así traten, prueben prueben todo lo que lo que puedan y en una de esas van a encontrar su vocación y si no la encuentran bien pero eso, ese es el punto 2 punto 3 y final es que cómo pasas de un hobby a una vocación y aquí es el tema que más quería hablar de todo cuando uno prueba distintas cosas uno prueba cosas que le parecen entretenidas lógico y a veces pruebas cosas que no suenan tan entretenidas pero cuando las pruebas es como en realidad sí, está entretenido pero pasa siempre indefectiblemente lo siguiente tú empiezas a hacer algo es muy divertido y llega un punto en que deja de ser divertido ¿por qué? porque llega un punto en que tú vas progresando vas subiendo de nivel y llega ese punto donde ya para subir de nivel requiere algo horrible que se llama sacrificio y sí no es malo que ustedes no quieran sacrificarse por algo que no sienten que valga la pena es normal no es inapropiada no es nada malo pero cuando ustedes pasan esa barrera y ustedes a pesar del sacrificio siguen tratando de aprender es cuando ese ese hobby se convierte en un en una profesión y es esa barrera esa barrera de ay que lato que te dio que después te terminas acostumbrando y cuando superas eso te vuelves seco así es como wow y eso es lo que hace un buen profesional entonces para mí ese es el secreto de una vocación es llegar al punto donde se vuelve tedioso y seguir adelante ahora ahora ojo que yo conozco amigos que son profesionales y no han pasado esa barrera así que no se burgan no se burgan no se burgan y eso eso si quieren más detalles pregúntenme yo les escribo en los comentarios si creen que ha merido otro video hacemos otro video y esa fue la pregunta del día de hoy gracias y como ya dije no es que lo haya grabado a última hora por favor como se me ocurre la opinanza nos vemos en un próximo video Jane